Los mejores jeans que debes usar para tu tipo de cuerpo Hola hola caballeros, bienvenidos a Dorian Fashion Existen varios tipos de cortes de jeans por una buena razón y debes elegir el que va mejor con tu estatura y tipo de cuerpo Los primeros jeans fueron creados por ropa de trabajo y recibieron su nombre gracias a la ciudad de Genova en Italia Que es donde surgió el material de algodón con el que fueron creados Como muchas otras prendas funcionales, los jeans no eran socialmente aceptables para usar fuera del contexto de trabajo Pero poco a poco fueron ganando popularidad y llegaron a convertirse en uno de los básicos más importantes Que hombres, mujeres y niños necesitan tener siempre en su clóset La popularidad de los jeans explotó gracias a que Estados Unidos los introdujo en el resto del mundo Primero con las películas de vaqueros, después cuando los soldados se llevaron sus jeans a la guerra Y más tarde con otros actores llevándolos dentro y fuera de las películas Y finalmente todas las marcas de moda comenzaron a presentarlos como parte de sus colecciones Casi de todo momento para otro todo el mundo hombres, mujeres, niños los estaban usando y nunca más volvieron atrás Hoy en día existen diferentes estilos, cortes y colores de jeans Y el mundo entero está en una búsqueda interminable por encontrar el par perfecto Con el ajuste exacto, el color ideal y los detalles que los hagan ver mejor que el resto Pero muchos olvidan que para encontrar el par perfecto Es importante conocer primero su tipo de cuerpo y el corte que más les favorece ¿Cuáles son los mejores jeans para cada tipo de cuerpo? Primero que nada debes saber que hay 5 cortes básicos de jeans disponibles Los skinny, los slim, los regular o rectos, los relajados y los backy Los skinny son ajustados de la cadera al dobladillo Los slim son ajustados pero tienen más espacio que los jeans skinny Y no se cierran tanto de la pantorrilla Los regular o rectos Este corte es más cómodo y más favorecedor Y tiene un corte con un ancho muy similar al de toda la pierna Los relajados, un ajuste más suelto desde la cintura hasta la abertura de la pierna Y los baggy, este es el corte que se usaba en los años 90 Y es mucho más holgado en las piernas Bueno caballeros, esto ha sido todo por hoy Suscríbanse, denle like y compartan Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos Hasta pronto Espero continúen viendo la segunda parte de este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!